Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Liv Ardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del 12 al 15 del tercer y último libro de la trilogía Grisha, Ruina y Ascenso. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es ya nuestra cuarta y penúltima sesión discutiendo Ruina y Ascenso. Hablaremos considerando que ya han leído hasta el capítulo 15. Si todavía no han llegado, procedan con cuidado porque hay spoilers enormes. Así que tengan mucho cuidado porque comenzamos con el capítulo 12 donde vemos que nuestro grupo de Grishas, todo el grupo con el que va Alina, están viajando en la Garcilla y están tratando de localizar al pájaro de fuego. Y dentro de aquí vemos que se están enfrentando algunos problemas de como los dejamos la última vez. Tenemos a Adric herido de gravedad y ahí con varios conflictos y duelos y dudas y de todo. ¿Qué te pareció? Sí, que ya por fin Alina les dijo que iban por el pájaro de fuego, ¿no? Que hasta ahorita solo unos cuantos sabían de eso, entonces pues ya no le queda de otra, ¿no? Ya de por sí el grupo se hizo súper chiquito y pues va a ocupar el apoyo de todos, ¿no? Al final de cuentas para, pues para llegar hasta donde tienen que ir y pues para atrapar a este pájaro de fuego. Y la verdad es que que hazaña mis respetos para Soya y para Nadia que pues siendo las únicas vendavales ahí en la tripulación fueron quienes llevaron esta nave, la Garcilla, hasta la mina, mina de cobre, Murín, de Murín. Y por ahí nos dicen, no, que creo que fue todo un día y una noche y hasta el día siguiente lograron llegar. Entonces imagínate tener que estar con los brazos alzados y haciendo todos estos movimientos. Y una con la media hora que hace ejercicio se cansa. Imagínate tener que estar todo el tiempo. No, mis respetos, o sea, toda una hazaña. Sí, se lucieron con ese trabajo y bueno, piensas pues si están tratando de sobrevivir, es de vida o muerte. O aguantas o todos se mueren porque todos dependen de ti. Entonces sí es una gran hazaña y te impacta pues este poder, ¿no? Que sí sabíamos, por ejemplo, que Soya era pues súper poderosa, no, pero muy poderosa de las favoritas del oscuro por estas razones. Y ya verla hacer uso de este poder, pues no en venganza ni nada, sino esta muestra grande para ayudar a los demás. Me encantó. Y también de Nadia, claro. Sí, de Soya. Sí, Nadia ahí de que sí, pues voy a tratar de mantener el paso, ¿no? Mantener el ritmo. Sí, porque con la preocupación, ¿no? También a su hermano que está herido está sangrando y toda la preocupación y entre llorando y no llorando y... Sí, esas veces, ¿no? Que como que perdía la concentración y decías, ay no, se va a ir abajo la nave, pero ahí la pudieron mantener. Y otra cosa súper interesante y creo que bastante importante que Alina aprende a hacer durante este viaje es esta idea que tiene David, pues para que no los descubran, ¿no? Digo, van a muy buena altura, no hay como a lo mejor muchísimo peligro de que los puedan ver, pero igual y en un cielo despejado, pues uno levanta la mirada y de repente ve ahí arriba una nave, pues sí sacaría un poco de onda. Y a David se le ocurre esta idea de por qué no intentas doblar la luz. O sea, como que mandarla a otro lado y hacer que la garcilla prácticamente sea invisible y todos así de que, a ver, ¿cómo? Repítelo otra vez. Sí, ahí se aventó toda su explicación súper científica y Alina dice que no, no, a ver, espérate, mejor nos quedamos con tu explicación sencilla de el agua sacándole la vuelta a una roca en el río, que es como termina entendiéndolo, ¿no? Como termina como haciendo esta metáfora en su cabeza para poderla usar y desviar la luz de esta nave. Ay, David, y me encantó su reacción de que cuando Alina le dice ya te he dicho que eres un genio y él, sí, bueno, te lo digo otra vez. Varios veces. Sí. Él se sabe, él se sabe inteligente. Claro. Y me gustó mucho esta parte por eso. Me gustan esas interacciones que tenemos ya con esos personajes que, pues, han sido secundarios hasta casi todo lo que llevamos de la trilogía y aquí empiezan a tener más protagonismo. Digo, ya habíamos visto que en el libro anterior y en este, al principio de este libro, poco a poco iban, pues, teniendo un poco más de, como de cámara, por así decirle. Pero, pero cada vez vemos que profundizamos más, conocemos más sobre ellos. Entonces esto está, está bastante, bastante cool. Y por otro lado, pasando a cosas más sombrías, tenemos este, pues, monólogo interno de Alina donde ve a Misha, que están viajando con Misha, aquel niño que cuidaba a Bagra. Y Alina tiene como este recuerdo, o empieza a asociar, ¿no?, a través de ver a Misha, que esto es lo que su país, Rabka crea huérfanos, crea miseria y que no le había dado tierra ni vida, solo un uniforme y una pistola. Y se acuerda de Nicolai. Dice, pues, Nicolai había creído en algo mejor, que había algo mejor para su país, que solo guerra y solo la miseria y, y más adelante, creo que es en este capítulo en el que sigue, que habla, que empiezan a hablar, ¿no?, del tamaño de los cementerios. Otra vez se repite esto que, que en capítulos anteriores veíamos que era un cementerio enorme y en este caso van a ver un cementerio muy pequeño. Sí. Entonces. Impactó bastante eso. Ajá, te quedas como que, wow, nunca me he puesto a pensar en, en la importancia o, o, ajá, como el impacto o lo que te puede contar la historia de un lugar a través del tamaño de sus cementerios. Es muy, muy difícil pensar en eso. Sí, realmente esa, esa parte cuando ya están, digo, nos estamos adelantando un poquito, pero a lo mejor no volvemos a tocar el punto, pero cuando están ya en este, en los asentamientos, ¿no?, donde precisamente crecieron Alina, o bueno, nacieron Alina y Mal, que menciona que el cementerio, como dices, era muy pequeño porque, pues, la guerra había arrasado a manera de incendio con todos. Entonces, realmente no quedaba nada que enterrar. Se me puso la piel chinita. Dije, no, wow, o sea, imagínate ser parte de esa población o tener a alguien que haya, pues, padecido esa, esa desgracia y no tener ni siquiera con que, un lugar, ¿no?, a dónde, a dónde visitarlo, algo que enterrar, algo, sí, algún recuerdo, ¿no? Entonces, sí es, sí es bastante, bastante impactante. Y bueno, es aquí cuando ya llegan a Circusoy, 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 ¿qué? Las montañas. Las montañas, sí, perdón, la dislexia aquí como que no me deja avanzar, pero ustedes me entienden. Y llegan ya a descansar y es donde ven todos estos, estos asentamientos y, ay, es otra parte que nos va a sorprender mucho cuando Alina ya se va a recoger algo de, de leña y, oh sorpresa, siente que alguien o algo la está observando. Sí, y nos reencontramos de una manera bastante triste con nuestro queridísimo príncipe Nicolai, transformado en este monstruo que, pues, sí, en esta criatura en la que lo convirtió el oscuro. La descripción que menciona Alina también súper grotesca, ¿no? O sea, cómo, cómo habla de que, pues, trae el pecho desnudo pero se le ven líneas negras por todos lados como si fueran venas. Dicen que la oscuridad pareciera que lo estuviera quebrando desde, desde dentro. Y, y, pues, los, las manos realmente ya parecen garras. Entonces, pues, si está en una, en un limbo entre un humano y un monstruo y, y puede ver que realmente, pues, su conciencia, vaya, Alina no entiende, ¿no? Si su conciencia, su conciencia todavía está ahí o si, o si está como parte de, como si fuera un espía, ¿no? De lo oscuro. O sea, le entra esta duda de, le irá a decir a lo oscuro en dónde estamos o seguirá de nuestra parte. Pero, pues, no hay manera de lidiar con él en ese momento. Sí, que incluso Alina piensa en, en su ropa, dice, él se hubiera mortificado, ¿no? Por el estado de su ropa, él tan pulcro siempre y tan perfecta su vestimenta. Y verlo así, este contraste de hombre a bestia, terriblemente impactante. Y vemos que esto es lo que ya por fin quiebra Alina. Vemos que venía ya durante todo el trayecto, pues, aguantándose sus ganas de llorar, manteniéndose fuerte para los otros. Pero como Mal ya había dicho, pues, los demás también necesitan, pues, llorar contigo. Llorar contigo. Ajá, acompañarte y también ellos tener un espacio para, para llorar y para vivir este duelo que todos están enfrentando. Todos perdieron amigos, todos perdieron maestros, o sea, es algo colectivo. Y aunque Alina quiera ser fuerte porque, pues, si piensa que una líder tiene que ser fuerte y mantenerse firme, pues, al final de cuentas es humana. Sí, me dolió bastante esta parte, la verdad. Cuando, o sea, cuando Alina dice que quería gritar y eso fue lo que hice, ya por fin se quiebra y, pues, está llorando ella sola. La verdad es que sí me dolió mucho. Lo llegué a sentir en mí, como que lo vi muy vivo en mi, en mi mente. Pero sí, es todo esto que le dice Mal, de que es que tienes que dejar que ellos lloren contigo. O sea, no, no, no se trata de que tengas que ir a consolarlos. O, o incluso esta idea, ¿no?, de que trae Alina de no querer compartir el dolor y que vieran lo asustada que estaba. Pues, es una, es una barrera que va a tener que romper porque, pues, ellos también necesitan precisamente el saber que ella también está sufriendo. Y, e incluso Alina no pensaba que, pues, se iban a burlar de ella o algo cuando les dice de que, no, pues, es que yo ocupaba, o sea, resulta que ocupaba llorar. Y la sorprende Soya con este comentario de, pues, a la próxima avísame porque también me vendría bien. Entonces, creo que es parte de cómo se va dando cuenta de que, pues, se puede realmente apoyar en ellos. O sea, que no necesita llevar toda esta carga ella sola, sino que, pues, este equipo maltrecho de Grisha con el que viene, con el que ha venido viajando, pues, realmente, pues, se han convertido en un apoyo y pueden estar ahí para ella cuando, cuando lo necesite. Sí, que incluso me gustó mucho lo que dice después en su, en su monólogo interno que dice, ninguno de ellos era fácil, blando ni simple. Eran como yo, cuidando de los daños y las heridas ocultas, todos rotos en formas distintas. No acabamos de encajar juntos. Todos teníamos bordes tan cerrados que a veces no cortábamos, pero también, bueno, ahí continúa, ¿no? Continúa contando algo, pero eso me gustó, que puede reconocer en ellos, puede reflejarse en ellos. Y como dices, o sea, ella también ya aprendió, está aprendiendo que puede apoyarse y ellos en ella, pero reconocer esto de que no son diferentes y que no son, sí, tan distintos, porque el oscuro le metió la idea de que solo tú y yo somos iguales y no sé qué. Y tal vez sí, en poder, podrán ser muy similares y tendrán esta parte como Jin Yang que se estén complementando y él le habla siempre del balance. Sin embargo, esta parte humana es la parte que ella no comparte con él ya. Que incluso ya se cuestiona en, al principio de este capítulo, ella dice cómo es que él, o sea, puede verse tan humano y también ser tan monstruo. Ajá, ser tan monstruoso, o sea, dejar que su mamá se muriera y ser lo que le hizo. ¿Cómo? Pero es esta parte que los hace diferentes, que realmente pone a Lina en otro, en otro espectro y que también, pues sí, es la parte que los demás ven, que sí pueden también ellos reflejarse en ella así como ella lo hace en ellos. Y de hecho es en estos capítulos, no recuerdo si es en esta parte específicamente o más adelante, que también se cuestiona, ¿no? Sobre si el oscuro en algún momento de su vida tuvo a amigos que lo apoyaran, que estuvieran ahí para corregirle el camino a lo mejor, o si siempre fue como esta persona aislada precisamente como, pues no sabemos si crecido con su poder desde un inicio, pero sí, pues el separarse de todos los demás como, como pues a Lina hasta cierto punto lo había estado haciendo hasta ahorita, que sentía que no se podía apoyar en ellos. Entonces sí, como dices, es algo que ya va a venir a separarlos porque pues ella va a contar con el apoyo de sus amigos, que pues sí le cuesta un poco de trabajo reconocer que el hecho de tenerlos en su vida, pues significa que tiene más que perder, pero pues eso no le quita el hecho de que ahí están. Así es. Y con esta reflexión cerramos realmente el capítulo 12 y comenzamos en el 13 donde ya está en camino a Dua Stolva, que es precisamente, o sea, o exactamente el asentamiento del cual se hacía referencia o le hacían referencia a los peregrinos cuando hablaban de Santa Lina. Y es donde aquí están decidiendo, ¿no? Que a dónde se van a ir, si se van a dividir, si no. Y Lina nos cuenta también de lo que está viendo, lo que ya habíamos mencionado sobre los cementerios, pero también nos cuenta un poco de estas leyendas que había de los invocadores del sol. Y ella incluso llega a pensar, bueno, a lo mejor sí soy descendiente de la línea Morozova y por eso había, tal vez sí había invocadores del sol antes que yo. Y se empieza a cuestionar muchas cosas, pero como hemos comentado previamente, pues nunca se ha aclarado muy bien qué onda con los invocadores del sol, por qué surgió la leyenda o qué. ¿Tú tienes alguna teoría, Lúcero? La verdad es que no tengo teorías como tal, pero también me surgió la duda porque, como dices, ha nunca habido nada claro. Pero el hecho de que diga había leyendas de invocadores del sol anteriores a mí, pues sí me hace cuestionar el, ok, ¿de dónde venían esas leyendas? ¿Algún fundamento debían tener? Porque Alina menciona que la mayoría de la gente pues pensaba que esas historias eran simples deseos vacíos por la desesperación, ¿no? De tener la sombra ahí en medio del país y como esta necesidad de tener a lo mejor una idea o una imagen a la que aferrarte de en algún momento va a aparecer un invocador del sol. Pero yo siento que toda leyenda tiene un fundamento detrás, entonces a lo mejor sería ahí algo que podríamos explorar en un futuro de dónde vinieron, si realmente hubo o si Alina es en realidad la primera que manifiesta este poder. Qué interesante que digas que toda la leyenda tiene un origen, porque no lo había considerado de esa manera que a lo mejor sí había invocadores del sol, pero preferían estar ocultos, que tal vez no lo dejan ver un poco en la serie, cuando Alina tiene esta conversación con el oscuro y le dice oye, ¿sabes por qué nunca habían encontrado un invocador del sol? Es porque a lo mejor quería estar oculto, que es lo que le dice Alina al oscuro en el episodio 2, creo. Sí, creo que sí en el 2 de la serie. Pero yo siempre he pensado así como Alina, que estas leyendas vienen de, pues del deseo, ¿no? De tener algo a qué aferrarse o tener este, sí, esta esperanza, ¿no? De tener esta esperanza de que algo va a venir a salvarnos, alguien va a tener que salvarnos de esta atrocidad. Porque tampoco nos cuentan cómo es que se originó o por qué hay un poder que tenga este, ajá, que sea opuesto al oscuro. Nunca nos han dicho o por qué se originó y por qué solo hay uno. A diferencia del poder del oscuro, ya con esta explicación que nos dio Bagra sobre la historia y sobre el uso de Mersos y todo, pues sí, ya nos explica, ¿no? Por qué se generó el poder de invocar las sombras. Y todavía no nos queda claro por qué se generó este poder de invocar la luz. Claro, sobre todo... Ay, perdón. Sobre todo después de... Digo, ya no es sorpresa para los que ya leímos este bloque de capítulos. Hasta ahorita, pues, haría sentido, ¿no? Si Alina realmente fuera descendiente de Morozova, pero como ya aprendimos en el capítulo que sigue, pues no es ella. Entonces, sí realmente nos queda con la incógnita de, bueno, si no fue por Mersos, si no fue por estos mismos experimentos que dieron lugar al... a este poder del oscuro, ¿de dónde salió la luz? Pero, pues, tendremos que seguir leyendo, a ver si se aclara en algún momento o si es de esos incógnitas que quedan abiertas por completo. Sí, pues tendremos que esperar qué tiene el Iberdugo en puerta para nosotros en lo que sigue de este libro y más adelante. Y bueno, continuamos con este capítulo 13 y se me hizo interesante todo lo que empiezan a decir los Grishas sobre cómo, pues, son también tratados en otras partes. Ya sabemos un poco de cómo los tratan en Shuhan, de cómo los tratan en Fjorda, pero aquí nos revela Harsho algo sobre la Isla Errante que no sabíamos sobre cómo la gente pensaba que la sangre de Grisha era la cura para todo. Entonces, nos cuenta aquí la tragedia, ¿no? De la muerte de su hermano, que sí está muy, muy fea. Está súper perturbante. Yo me quedé, digo, Soya tuvo esta reacción de como, damn, Harsho, pero cuando le cuenta lo que hizo, ¿no? Para como me cansa. Pero yo tuve esa reacción cuando con todo lo que le hicieron a su hermano dije, no puede ser, o sea, le cortaron la garganta y lo drenaron. No. No, gente está enferma. Sí, sí, sí. Pero bueno, fuera de esta como paréntesis que tenemos así medio... Grotesco. Grotesco, sí, grotesco. Sí, nuestros Grishas siguen caminándose la cascada. Para este punto ya tenemos dos grupos. Un grupo se quedó en los asentamientos y el otro va en la búsqueda del pájaro. Y ven aquí cómo Mal, pues, está buscando. Nadie sabe qué hace ni cómo lo hace, pero van siguiéndolo. Y creo que es un capítulo un poco lento hasta eso, ¿no? Sentí como que no tenía mucho contenido tan relevante. Sí, yo también. Fuera de este ataque que hubo por parte de unos Shuhans que la verdad es que siento que fue como una estrategia para meterle un poquito de acción a unos capítulos que por otro lado han estado bastante tranquilos por ese lado. Pues sí, realmente fue más diálogo, más estrategia, más hacia dónde vamos, cómo vamos a capturar al pájaro y mucha descripción de estos terrenos tan escabrosos por los que han estado subiendo para poder alcanzar esta cascada. Que, por cierto, cuando ya llegan... En general, todas estas leyendas que hay alrededor de las cascadas, pues, están padres, pero siento que no aportan mucho a la historia. Pero ya la imagen de la cascada, por lo menos para mí, fue como... ¡Wow! Quiero verla. O sea, es una cascada que parece que está emanando fuego. Siento que va a ser algo muy bonito si llegamos a verlo en la tele. Sí, a mí también me gustó eso. Esa parte de descripción sí me gustó, pero fuera de eso, sí fue un poco tedioso. Como que tanto solo caminamos y subimos y continuamos caminando y el día siguiente y teníamos muchos días caminando. Como que sí me canso un poquito. Pero fuera de eso, tenemos esta descripción importante y que también... Bueno, ahí hay unas cuantas revelaciones que hay, conversaciones que tiene Alina con Mal y otra que tiene con Soya. Que creo que es una de las cosas un poquito más relevantes que tenemos. Sí, sí, definitivamente. Pues sigue habiendo ahí como esta pared, ¿no? Que tanto hemos comentado entre Alina y Mal. Este... Pues, esta resignación de parte de Mal de, pues, ya no... Ya no existe esa relación que teníamos antes y ahorita simplemente soy un soldado, pues, a tu servicio. Casi creo se ve el mismo. Y... Y pues sí. Yo creo que va a seguir todavía un buen rato este tipo de interacciones entre ellos dos. Pero creo que a Alina ya por lo menos le da un poco de alivio el saber qué fue lo que pasó entre Soya y Mal. Digo, ya se confirma, ¿no? Que pues sí sucedió algo entre ellos por allá de Krivursk. Pero lo que Soya le dice ya creo que la deja un poco más tranquila, ¿no? De que ya nunca... O sea, nunca volvió a hacer nada con ninguna otra chica porque no tiene ojos para nadie que no seas tú. Y la manera en la que lo explica Tolya me encanta. Como siempre, Tolya es súper poético. Me encanta, Tolya, porque es un personaje que no te esperas que sea así como de romántico y poético porque es todo grande y todo fortachón y crees que va a ser muy rudo, pero no. Es como un... un oso... Un osito de peluche grandote. Y la forma en que la escribe me encantó. Vamos a leerlo porque es muy bonito. Dice, la mira como Harsho mira al fuego como si nunca fuera a tener suficiente de ella. Como si estuviera tratando de capturar lo que pueda antes de que desaparezca. Muy bien, Tolya. Muy bien. Y con esto cerramos el capítulo 13 y comenzamos el 14 con Alina y Mal están en un altiplano. Y Alina pues se sorprende mucho cuando ve el pájaro en fuego. Lo describe como un ave enorme, blanco, al igual que el ciervo, al igual que Rusol... ¿Rusalie? Rusolie. Rusolie. Y pues vemos como que el pájaro trata de atacarla, ella huye y queda colgando de un acantilado. Y te quedas así de... ¿What? ¿Por qué? Cuidado a Alina. Que por cierto me sorprendió un chorro cuando leí eso de que era blanco porque... Creo que me pasó lo mismo, ¿no? Con Rusolie que yo estaba con que... ¿A poco sus escamas eran blancas? Y ahora también como que ya estaba muy... Muy influenciada por la imagen de... Las portadas y luego este... En la foto de... Digo, en la foto... En la pintura de Morozova no sale blanco, sí. No me puedo acordar. La verdad no me acuerdo de la pintura de Morozova, pero sí, igual yo tenía la idea como rojo, como si fuera el Fénix de Dumbledore. Exacto. Así lo veía. Sí, y también traía la idea esta... No sé si se acuerden... Bueno, si en algún momento escuchaban nuestros episodios de cuando hablábamos de... No recuerdo si fue al inicio cuando hablábamos del libro de Sombre y Hueso o si fue cuando hablamos de la serie, pero que hay una leyenda o un cuento o algo así en Rusia en la que aparece un pájaro también. Este... De lo que yo asumo está inspirado este pájaro de fuego y cuando yo leí el cuento cuando era niña definitivamente ese pájaro no era blanco, era como entre naranja, rojo, como si fuera fuego, ¿no? Entonces sí, traía muy grabada esa imagen y sí, me quedé un poco sacada de onda cuando vi que era blanco. Y yo, bueno, está bien. De ahora en adelante trataré de no olvidarlo. Ya sé, porque igual me sorprendió mucho, pero aquí lo más importante es lo que pasa después y, bueno, Alina grita, mal va al rescate, como siempre. Y tenemos este encuentro o esta reacción cuando se tocan otra vez. Nuevamente una reacción. Y creo que ahora sí, como siempre digo, ¿no? O sea, como cada que lo vuelvo a leer me doy cuenta de las cosas que suelo olvidar y ahora sí puse un chorro de atención y dije, oh, o sea, menciona que le rodeó la muñeca nuevamente. O sea, ya ha sido un constante del que no me había dado cuenta en lecturas anteriores y ahora sí es como que cada vez que le rodeaba la muñeca, siente como este, esta ráfaga de poder. Entonces, pues sí, ya Alina llega a esta conclusión porque incluso el pájaro de fuego se detiene. O sea, en lugar de atacarlos, como que reconoce algo en mal y dice, aquí no. Entonces, sí, sí, Alina como que empieza a atar cabos y dice, ok, la descendiente de Morozova claramente no soy yo. Y en realidad el pájaro de fuego no es el tercer amplificador. Es mal. ¿Cómo quedaron todos impactados? Por favor, déjenos comentarios porque sí fue un gran impacto para mí cuando lo leí la primera vez y todavía en esas lecturas me sigue sorprendiendo cómo precisamente nos fueron dejando pistas, como dices. Las primeras lecturas yo jamás me daba cuenta de todas estas pistas que nos iba dejando la autora diciendo que, ah, le rodeó la muñeca y sintió esto y sintió lo otro y él reaccionó. Y yo jamás lo noté hasta ahorita que tenemos. Sí, no sé cómo se nos pasaron. Ajá, hasta ahorita que nos estamos dando la tarea no nada más de leerlo y disfrutarlo, sino de, pues sí, notar esas cosas y comentarlas con ustedes porque de otra forma no nos hubiéramos dado cuenta de tanto detalle que nos dejó ahí como migajitas. Sí, definitivamente ya todo queda muchísimo más claro en esta relectura. Pero, pues bueno, a mí lo que me sorprendió mucho, o más bien, fue el hecho de que, bueno, si el pájaro de fuego no era el tercer amplificador, pero como quiera tenemos un pájaro de fuego, o sea, entonces sigue siendo una criatura legendaria o es el mismo pájaro que en su momento Morozova tenía planeado convertir en amplificador o es simplemente un animal que, pues, vaya, no es el mismo de hace 500 años o no sé cuánto tiempo atrás de Morozova, ¿verdad? Entonces es lo que me queda un poco de duda, de que yo asumía que tanto el siervo como Rosalia, pues tenían, pues vivían eternamente, o qué sé yo, por precisamente ser los amplificadores, pero con el pájaro de fuego, pues ya no sé. Buena pregunta. No me lo había cuestionado hasta ahorita, pero creo que sí. Pues ahora ya como poniendo atención en los detalles anteriores, donde Lina dice que la forma en que creó los amplificadores fue matando a los, a las criaturas y reviviendo los colmersos, sí me deja pensando también porque habla de que fue a cazar a las, a estas criaturas, no nada más, como que yo al principio creía que los había creado de la nada. Sí, sí, sí. Esa era la idea que yo tenía y luego ya entendí que no, o sea, fue a cazarlas y las convirtió en los amplificadores, pero el hecho que tengamos el pájaro de fuego yo creo que sí viene siendo como una criatura eterna, ¿no? No lo sé. No sé. Estoy, sí, estoy con mucha duda porque ya serían como muchas criaturas mitológicas sobre criaturas mitológicas, pero, pero me parece que esto no es algo que se resuelva en estos libros, así que X lo dejaré pasar por el momento. Sí, ojalá después nos den más información de esto. Estaría padre que nos dieran, digo, ya tenemos la vida de los santos, ya tenemos el lenguaje de las espinas, pero si tuviéramos algo más sobre la mitología, específicamente Ravka, estaría muy interesante. Sí, la verdad estaría bien padre tener un libro sobre todo el lore y toda la mitología de Ravka. Ojalá Alibard Hugo lo considere en algún momento. Pero bueno, volviendo a el tema de que Mal ahora es un amplificador, pues, híjole, todas las implicaciones, ¿no? Para Alina, lo que le va a costar, pues ya sabemos, ¿no? Lo que tiene que hacer para poder acceder al poder de un amplificador, pues es matarlo y obviamente no es algo a lo que Alina esté dispuesta en lo concerniente a Mal, pero pues es una posibilidad que van a tener que considerar porque, pues si se llega al peor de los casos y tiene que, pues, tener todo este poder para poder enfrentarse al oscuro, no le va a quedar de otra. Si vemos una Alina, obviamente, negada a considerar la posibilidad, como dices, que incluso como que dentro de toda su negación empieza a ver todas esas pistas o esas migajitas, esas señales de que él era el amplificador desde antes y no lo había notado. Empieza a pensar en el patrón de... La primera vez que usó su poder fue cuando Mal se estaba muriendo y estaba en sus brazos. Y luego, cuando iban a encontrar al ciervo, lo encontraron después de que se besaron. Después, cuando encontraron al azote marino, fue cuando estaban abrazados. Y habla de cómo los amplificadores quieren ser encontrados, quieren estar juntos. Entonces, al estar Alina con Mal, esto hacía que el otro amplificador apareciera y se revelara ante ellos. Y que es también parte de por qué Mal es tan bueno rastreándolos, ¿no? O sea, también, digo, puede que sea parte del por qué es tan buen rastreador en general, pero también nos da una pista de específicamente cómo pudo rastrear a estos amplificadores. O sea, es como si lo llamaran, ¿no? Lo mismo que Bagra viene diciendo en todos los libros, los similares se atraen y pues también aplica a Mal porque pues es uno de ellos. Sí, que es bien interesante como lo dice Alina, dice a lo mejor él está conectado a la creación en el corazón del mundo y por eso tiene este poder. Que es similar a la forma en que los Grisha están conectados, pero él no es Grisha, simplemente tiene este, pues sí, este poder, este don, esta capacidad, sí. Y se me hizo muy, muy interesante. Y ya que le dicen a todo el grupo, ahora sí regresan a Dua Stolva para pues contarle a los que se quedaron allá, que eran Genia, David, Nadia, Tamar, Misha también, Tamar. Y pues llegan y se encuentran con una gran sorpresa, Tamar le informa a Alina que el oscuro atacó al Keramsin, que como sabemos ahí se encontraban todos los alumnos Grisha, todos los Grishas pequeños que estaban todavía estudiando y también estaba Botkin y algunos otros maestros. Y wow, la reacción de Alina cuando se entera de esto, esto ya es entrando al capítulo 15 y la reacción de Alina de pues tengo que hablar con él, o sea, se va directamente a contactar al oscuro, a pues visitarlo de esta forma que ya la hemos visto hacerlo. Y wow, esta interacción que tienen es súper desgarradora, es horrible. Está furiosa Alina, o sea, desesperada por saber qué hizo en Keramsin. Y la verdad es que sí, como dices, desgarradora. Creo que de verdad me dieron ganas de llorar y me dio tanto coraje. Creo que no había odiado a lo oscuro de la manera en la que lo odié en este capítulo. Sí. Porque si bien ha sido despiadado obviamente en pues ocasiones anteriores, en esta parte fue como no, o sea, ya cruzaste la raya para mí. Porque pues sí, Alina se encuentra con un pues el orfanato prácticamente derruido por las llamas y cuando el oscuro la lleva a la parte exterior, a este roble en el que Alina solía jugar cuando estaba chiquita, ve estos cuerpos colgando. A los maestros Grisha que mencionabas ahorita, uno por cada orden. Y a Botkin, que híjole, cuando leí el nombre dije no puede ser, no me acordaba de esto. Y peor aún, Anakuya. O sea, Anakuya que no tenía absolutamente nada que ver con esta guerra cero relacionada. Y también, o sea, simplemente por el hecho de haber resguardado a todos los niños Grisha, muerta. Me dio muchísimo coraje, sentí el mismo dolor de Alina, me daban ganas de, no sé, de ahorcar al oscuro. Sí, no, no. Horrible. Sí, es terrible. Es el, es, si ya al oscuro veíamos que estaba perdido, que ya no era redimible como a Bagra lo deseaba, esto todavía es otro punto de, no, ya no hay retorno, ya no se puede redimir después de esto. Sobre todo dices, Anakuya, ¿qué culpa tenía? Y Alina es pensando que es la, lo más cercano a una madre que tuve, fue ella. No, y eso, eso se lo dice el oscuro, o sea, se lo restriega en la cara. Ah, sí, ¿verdad? Se lo dice él, ¿verdad? Sí, sí, le dice, creo que era lo más cercano que tenías a una madre, como si, siento como, como si le estuviera... Vengando por Bagra. Vengando, exacto, cuando pues Bagra fue un sacrificio voluntario, entonces sí, no, no me dio mucho coraje. Y creo que también me dio mucho coraje el, digo, pues sabemos después que a los niños los tiene como rehenes, no les hizo nada por el momento, pero piensa usarlos para entrar en la sombra y básicamente, pues, que los volcras se alimenten de ellos, ¿no? Usarlos como, como carnada. Y esto que le dice de, he esperado cientos de años por este momento, por tu poder, por esta oportunidad, lo he ganado con pérdidas y esfuerzos. Como si tuviera el derecho nada más, porque sí, a obtener el poder de a Lina, me dio muchísimo coraje. Dije, no, ya no te aguanto. Ojalá se deshagan de ti. No, y aparte, o sea, de querer quitar el poder a Lina, de querer obtener su poder nada más, porque sí, a matar gente inocente, porque le da la gana, o sea, porque su sed de poder es tan grande que no le importa a quién, a quién se lleva de encuentro. No le importa matar, no le importa el sufrimiento de la gente completamente despiadado. Ya, ya no es algo humano. Ya pasó esa línea de, ahora sí, ya es ese monstruo que, que todos se imaginan que es, ya lo está haciendo. No, es súper horrible y, ajá, sabemos que muchos siguen siendo fans de El Oscuro y les encanta y, y lo apoyan y se les hacen, pues, apoyan a esta relación de Lina y El Oscuro, pero creo que, pues, para mí, ya con esto, bueno, y con cosas anteriores, no. No seem that clean. Sí, igual. Y, y creo que se lo deja en claro en, en este momento cuando le dice, no va a quedar nada, o sea, te voy a quitar absolutamente todo hasta que solo quede yo. Demasiado tóxico esto y, como dices, o sea, ya no, ya, ya pasó la línea desde hace mucho, ya no hay manera de redimirlo y, pues, nos deja, nos deja con una Lina que, pues, está destrozada, ¿verdad? O sea, en ese momento queda por completo, vuelve a esta habitación, se rompe esta conexión y queda, híjole, pues, en, echa añicos, dice ella misma. Me permití hacer mi añicos y, pues, llegan las chicas a tratar de entre, entre consolarla y también, pues, apoyarse en ella cuando entienden, pues, por su reacción lo que ella acaba de ver en, en, en Keramsin. Y que también es eso, eso es nuevamente que habíamos hablado, permitirse, eh, pues, tener esa cercanía con ellas y con, en general, con todos los Grisha, pero en especial con las chicas, de apoyarse en ellas y que ellas apoyen también en la Lina, porque al final, como dijo ella misma, pues, no somos tan diferentes, todos tenemos nuestras heridas y el hecho de reconocerlo, pues, la permite ser vulnerable ante ellos, ante ellas. Entonces, sí, sí me gustó esta escena que dentro de todo el dolor que había podía encontrar un consuelo. Simplemente en estar cerca, a lo mejor no había palabras que se pudieran decir que pudieran darle, pues, algo de esperanza o, o de, o de consolarla, pero simplemente el hecho de estar ahí, de estar cerca, ya era, ya era como un abrazo, ya era tenerla ahí, pues, apoyando. Y, pues, bueno, nos quedamos con esta Lina y este grupo, pues, tratando de encontrar ese atisbo de esperanza o este pequeño consuelo. Y ya cuando, pues, logran empezar a hablar otra vez y, y, pues, comenzar a discutir lo que es lo que van a hacer, pues decíamos, no, Lina no está dispuesta a considerar el, la posibilidad de tener que matar a Mal y por ahí llegan David y Genia a decirle que, ok, tenemos una idea de un plan que a lo mejor podría evitarnos de tener que llegar a eso. Y volvemos a esta idea de doblar la luz, ¿no? Pero ahora, en lugar de hacerlo con, pues, con esta nave, la garcilla, les dice, oye, ¿por qué no lo haces con nosotros? O sea, nos ocultas a todos y logramos escabullirnos para poder, pues, matar a lo oscuro. Entonces comienzan a planear todo esto. La verdad es que el plan se me hace un poco así de, no sé, siento que son tan poquitos y digo, ay, ¿cómo va a funcionar esto? No entiendo. No sé, me cuesta un poco de trabajo ver que pueda llegar a funcionar de manera correcta, pero mientras a ellos les sirva como ahí de esperanza, pues, bueno, que le den. Sí, es un plan muy optimista. Sí, la verdad es que sí. Y, pero vemos que como quiera esto les da la esperanza de que vaya a funcionar. Yo, igual que tú, no creo que vaya a funcionar así tan fácilmente como ellos se lo imaginan. Digo, sabemos que las cosas no siempre salen como uno planea. Y es un plan que tiene muchas variables. Sí, sí, tiene muchísimas variables, pero me gusta mucho esta frase, o sí, pues este comentario de Alina que como quiera, como decíamos, no sé, permiten como este atisbo de esperanza. Y Alina misma dice, era estúpido, era peligroso, pero Anacuya solía decirme que la esperanza era escurridiza como el agua. De algún modo siempre encontraba la forma de entrar. Entonces, pues, siento que necesitan, ¿no? Tener esta, este plan por más arriesgado que pueda ser para poder, pues, seguir adelante y decir, bueno, de perdido tenemos un plan de acción. O sea, por más arriesgado que sea, no nos queda de otro. O sea, de todas formas es algo que se tiene que hacer. Tienen que ir al ataque, sean ellos o más personas, porque pues se supone que pidieron el apoyo del Aparat de este ejército de soldados del sol. Entonces, tienen por ahí la idea de que van a llegar más soldados a unírseles. Pero, pero pues sí, vamos a ver si este plan funciona o que nos depara, que les depara a nuestro pequeño grupo. Y algo que también me encantó fue la forma en que todos como están buscando la forma de proteger a Mal y le dicen, es que ya eres uno de nosotros. Sí. O sea, te guste o no, eres uno de nosotros. Y se me hizo súper lindo que, bueno, no es, no es que lo quieran o les caiga bien porque es el amigo de Alina, sino porque, por él, simplemente porque es él y lo quieren por él. Sí, y lo que le dice Nadia, ¿no? De ya llevas meses luchando con nosotros y sangrando con nosotros. Entonces, nosotros también nos merecemos la oportunidad de salvarte la vida. Entonces, sí, sí se me hizo muy enternecedor de que ya eres uno de ellos. No serás Grisha, pero te quieren. Ajá, o sea, ya también vemos esa, esa unión que existe y que es posible entre Grishas y Utkazatsias o Grishas, o segundo ejército y primer ejército. El sueño de Nicolai. El sueño de Nicolai se puede hacer realidad. Entonces, solo es tener una misma causa y, pues, fortalecerse, ¿no? Entre poder complementarse con las fortalezas de uno y de otro. Y, pues, bueno, ya casi por terminar con este capítulo, pues, Alina comienza a, pues, a entrenar para poder, pues, ocultarlos. Porque obviamente va a ser algo mucho más complicado que simplemente ocultar al barco, que ella decía, pues, el, bueno, no barco, esta nave, la garcilla. Pues, lo único que tenía que hacer era doblar la luz por la parte de abajo, que era lo que en determinado momento pudiera llegar a ver alguien que estuviera en la tierra. Pero aquí estamos hablando de objetos, iba a decir, pero bueno, personas que se están moviendo, ¿no? Entonces, tiene que estar consciente de cada uno de ellos. Y no nada más es uno, o sea, tiene que cubrir a todos. Entonces, comienza ahí con Misha, que es el más chiquito, y luego hasta Tolia, que es el más grandote. Entonces, pues, sí. ¿Qué te pareció este momento de entrenamiento? ¿Cómo Alina va relacionando todo lo que aprendió con Bagra? Me gustó mucho ese entrenamiento. Igual, siento que es muy difícil y estuvo bien que empezara con Misha, como que, bueno, el más chiquito. Pero sí, incluso le dicen de que, oye, es que se ven por atrás. O sea, no nada más es cubrirlos por delante, es cubrirlos por atrás y por los lados. Es como meterlos en una burbuja de luz. Sí. Como proteger, generar como toda una burbuja para poder cubrirlos a todos. Es un juego de espejos. Ajá, es como un juego de espejos y tienen que ir como adentro de esta burbujita de luz doblada. Y avanzar con ellos, porque no nada más es estático, sino que se están moviendo y tienen que contemplar eso. Y yo asumo que ella va dentro de este espacio también. Sí, tampoco me queda muy claro, pero quiero pensar que sí. Sí, quiero pensar que sí, porque ni modo que ella vaya descubierta. Entonces, tiene que ir dentro junto con ellos. Entonces, ajá, no sé si va a funcionar. Espero que sí, pero no sé, no sé. Tengo expectativas bajas con este plan. Yo también, pero de todas formas vemos ahí que Tolia, pues, como quiera la confronta, ¿no? De, ok, vamos a suponer que llegamos al peor de los escenarios. Vas a poder hacerlo. Y pues, obviamente, Alina entiende a qué se está refiriendo, ¿no? Que es tomar la vida de mal. Y él le dice, o sea, no es que, o sea, no es que no crea que el plan vaya a funcionar. O sea, eso no importa. Independientemente de si derrotas al oscuro, la sombra va a seguir ahí. Y sin un tercer amplificador, pues, ya ha quedado demostrado que no puede deshacerse de la sombra. Entonces, pareciera como que el tener que matar a Mal fuera algo inevitable si al final la meta, pues, es deshacerse de esta división, ¿no? Gigante que tiene el país. Pero Alina, pues, empieza de que no, o sea, podemos, con el poder que tengo ahorita, podemos entrar y deshacernos de los Volcra. Y ya con eso, pues, en teoría sería seguro pasar. Si es que no hay Volcra, pero pues, de todas formas es algo complicado. Fíjate que yo nunca había pensado eso que dijo Tolia, de que si matan a lo oscuro se va a conservar la sombra. Como que yo pensaba, bueno, si matan a lo oscuro la sombra mágicamente se va a desaparecer. Está conectada a él. Está conectada a él, entonces, no hay oscuro, no hay sombra, pero no, sí es cierto, o sea, la creación tiene ahí, o sea, la sombra como una creación está ahí desde hace mucho tiempo. Digo, el oscuro, pues, sabemos que él la hizo y sigue vivo, entonces, por eso yo asumía que estaba esta relación. Pero, muy interesante, no lo había visto de esta manera, como que yo creí que iban a matar los pájaros de un tiro. Sí, no, yo la verdad es que no lo había cuestionado, tomé por hecho las palabras de Tolia. Y bueno, otra cosa que sucede en este capítulo ya casi para terminar, es que Alina había mandado una solicitud al aparat para que le hiciera llegar soldados, de los soldados, pero vemos que llegaron bien poquitas personas, como unos 12 soldados, y ahí es donde nos revela, ¿no? Lo que ya sabíamos de la parada, que él iba a jugar su juego siempre, Alina sabía que no podía confiar plenamente en él, tenía un poquito de esperanza de que, bueno, a lo mejor hay algo de verdad en esto, a lo mejor él sí cree en mí, o sí cree en la causa, pero ya vimos que no, que él, pues la razón que él mandó fue que no, pues, o sea, ella me pidió que cuidara a sus seguidores. Ajá, entonces pues aquí estamos rezando por ella, y los que llegaron nos dicen que se escaparon, entonces huyeron de ahí, de la catedral blanca, y son muy poquitos, ella sí esperaba más, tener más, pues sí, más con qué combatir al oscuro, porque sabemos que no nada más está con sus Nishoia, sino que también trae a sus Grisha, y trae a sus Uprishniki, entonces necesitan más manos para pelear, y esto no ha llegado. Sí, con estos 12, pues todavía más difícil se ve el plan, o sea, son muy poquitos, y como dices, o sea, el oscuro no va a estar solo, tiene un ejército de su lado, entonces pues vamos a tener que esperar a los siguientes capítulos, ya nos quedan bien poquitos, pero por lo pronto, pues Alina va a tener que comenzar a considerar, ella misma lo dice al final de este capítulo, de si fracasábamos y nos quedamos sin opciones, no me va a quedar más que asesinar a la única persona que había querido, y que me ha querido a mí, y pues usar sus huesos, va a ser algo bastante drástico si tenemos que llegar a eso, pero pues el oscuro tiene que ser derrotado, como ya lo habíamos dicho en episodios anteriores, no queda de otra, entonces ya estaremos revisando qué es lo que pasa en los siguientes capítulos. Y esto fue todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, la próxima semana regresaremos con nuestra última sesión leyendo Ruina y Ascenso, así que listos a leer del capítulo 16 hasta el 20 y el después para poder terminar este libro y comentar la gran gran final de la trilogía Grisha. Como siempre, recordándoles si aún no nos siguen en nuestras redes, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Sombra y Cuervos, y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!